Hoy estamos en el Museo Africano Mundo Negro de Madrid y vamos a ver una de sus piezas. En ese caso tenemos la tela Corogó, que está hecha por los xenofón de Costa de Marfil. A través de esta tela se puede contemplar la vida tradicional de los xenofón, que refleja sus creencias y objetos rituales. Estos paños fueron originariamente utilizados como protección y comunicación con el mundo sobrenatural. Especial importancia por su significado tienen los animales mitológicos como la serpiente, el camaleón, la tortuga, el cocodrilo y el calab, pues según su mitología fueron los cinco primeros seres de la creación. Pero en los paños Corogó aparecen más animales. Os voy a decir algunos significados. La cabra representa la destreza masculina. El cocodrilo representa la fertilidad de los hombres. La pintada, la belleza interior. El cazador, los misterios de la vida. El pájaro, la libertad. La serpiente, la abundancia de la tierra. Espero que os haya gustado esta pequeña explicación. Si queréis ver más objetos sobre África, os esperamos en el Museo Africano Mundo Negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!